Nos llama la nueva sensación Antes con tan solo un beso tu piel de erizaba Antes te decía I love you y tus ojos me hablaban Eras tú la que insistías, yo negaba a tu noviazco Pero tú me convenciste y yo de todo te hice caso Fis de tú mi más grande fracaso Maldigo el día que te conocí Me introduciste al amor aunque sea por solo un rato Pero pensándolo vi, me has hago yo en el baño Fis de tú mi más grande fracaso Maldigo el día que te conocí Cuánto duele que mi corazón tú rechazaste Cuánto duele que como amigo te perdí Cuánto duele que lo utilizaste como juguete Cuánto duele que piensas y se hizo tú de mí Adiós yo te deseo lo mejor Mis sentimientos no me dejan fingir Tus maletas en la puerta y el taxi abajo te espera Tu fe que se leave me the key No, mi meta no es destrozar tus sentimientos Mi corazón es que me dice que no te lleva por dentro Cuánto duele que mi corazón tú rechazaste Cuánto duele que como amigo te perdí Cuánto duele que lo utilizaste como juguete Cuánto duele que piensas y se hizo tú de mí Cuánto duele que mi corazón tú rechazaste Cuánto duele que como amigo te perdí Del corazón Oye, atiéndala She likes it Un saludito para DJ Manchita Y a la fiesta 98.5 en Feria Antes con tan solo un beso Mi piel de tu erizadas Ahora no siento nada Muevaste con pasión de tu maestra en el amor Pero el fuego que quemaba era de ver si apagó Fue culpa mía por enamorar a un niño Tener que herirte a ti Yo, yo soy un hombre No necesito oír tus lástimas Tú, la asesina que mató mis esperanzas por amor Cuánto duele que mi corazón tú rechazaste Cuánto duele que como amigo te perdí Cuánto duele que no utilizaste como juguete Cuánto duele que piensas y se hizo tú de mí ¿Dónde está la bulla?